Pues ya estoy aquí, he llegado con la BSA al evento de Factory Bike Fest, primera vez que se celebra este evento en Calella, así que si no me escucháis bien, perdón por las fotos que están amargando, vamos a ver lo que nos ofrece este de Factory Bike Fest. Gracias por ver el video. Nada más entrar nos encontramos a la derecha la barra de Ebar, por supuesto con gente haciendo cola. Y aquí tenemos una serie de expositores diversos. Una exposición de bicicletas muy curiosas, tuneadas. Ropa diversa. Aquí está la representación del Kamikaze Garage. En primer plano tenemos una Honda CBX 750, muy cafeteada. Aquí una BMW K75, se ven los tres cilindros, la diferencia entre la K100 y la K75. Aquí otra Honda parece con unos ángulos muy pronunciados. Aquí este constructor se ve que le gustan los ángulos pronunciados. Una Royal Enfield, muy lograda la verdad, me parece hecha con muy buen gusto. Una Ducati tenemos aquí. Otra Ducati, esta parece que se le ha hecho un mínimo trabajo. Una La Verda preciosa. La La Verda, color original, naranja La Verda. Una Moto Guzzi. Aquí también tiene poco trabajo. Esta es la Triumph Scrambler de mi amigo David. La Scrambler 1200. Le debo una prueba y un video a esta moto. El stand de Rubén Chaus. Con la Harley con la que participa en el campeonato de Buggers. Seguimos. Ahora mismo están sacando esta BMW, probablemente, R100. Al estilo del constructor CRD, la Ferrazel Green. Aquí tenemos alguna que otra Harley. Una Vuel, así tipo Scrambler. Para gustos los colores, ¿no? Pero esta me parece un poco difícil de mirar. Otra con unos colores violáceos. Y aquí una moto muy conocida por mí. De mi colega Raúl. Y aquí tenemos este altar en memoria del piloto Raúl Torras. Vallecido en una isla del mar. Ya a quien conocí, precisamente, en el Tourist Rufi de la isla del mar. Un piloto rapidísimo y una bellísima persona. Seguimos con más motos expuestas. Aquí Harley's Triumph diversas. Aquí una moto que yo no sé cómo puede montar un neumático tan extremadamente ancho. Menudo balón que lleva esta moto. Debe ser curiosa de llevar en curvas. Más BMW R100. La preparación de Harley. No soy muy ducho en Harley's, ¿eh? Esta custom, repito, es de mi colega Raúl. La conozco bastante. De hecho, nos cruzamos muchas veces por la carretera. Yendo y viniendo a trabajar. Paraditas de ropa diversa y complementos para el motorista. Me llama la atención esta cupulina. Esta así, tipo burbuja. Montada en esta Harley scramblerizada. Y aquí seguimos viendo en esta ocasión la moto Gucci que veíamos antes desde atrás. Y la laberda vista desde delante. Me gusta mucho esta laberda. Conserva mucho el aire de originalidad. Quizás el guardabarro delantero es lo que más se ha cambiado junto con el faro de LED. Pero, bueno, son pequeños detalles que le hacen conservar su encanto. La Royal Enfilesta. Me parece hecha con muy buen gusto. Lo he dicho antes y lo repito. Pocas modificaciones. Aparentemente. Igual tiene muchas que desconozco. Aquí un ejemplar de una curiosísima moto Peugeot. Seguimos con el stand de BMW. Con las R12. Las R90. La R19 Urban. Aquí el stand de Harley Davidson. Espacio Harley Barcelona. Con una también buena representación de sus modelos actuales. A su lado un stand de distribución de lubricantes. Yo diría que lo que publicita aquí son aceites y demás. Líquidos para motores. Representación amplia de neumáticos de todo tipo y modelo. Aquí un stand curioso de las pequeñas Leonard. Motos Custom. De algún estilo Scrambler. Creo que todas son de 125 centímetros cúbicos. Aquí el stand del Motoclub Impala. Con una impresionante representación del Citroën de asistencia de la época. Motos de competición. Una Impala 250 de competición. Aquí un stand de trazadoras y chaquetas de motorista. Una marca que yo desconocía. Bonetti. Y aparentemente tienen productos atractivos y bonitos. Estas más urbanas, más de ciudad. Y otras de piel de diversos colores. Y acompañados por esta bonita Harley Davidson Scrambler. Este par de Scramblers, vamos. Una impresionante Harley Davidson preparada para competición. Con unas trompetas de admisión de los carburadores. Que asoman por el lado derecho y por el lado izquierdo de la gente de Calella Custom. Más paralitas de complementos para el motorista. Gorras, mochilas, etc. Aquí en el centro tenemos el stand de Honda. Con la curiosa y bonita Honda Monkey. No me importaría tener una en mi garaje. El stand de Triumph. Con las omnipresentes Street Twin, Speed Twin, Scrambler. Bonitas las Triumph. Ocupando el centro del pabellón. Aquí, en una ala de este pabellón, está prácticamente todo ocupado por el grupo Bordeaux. Aquí, en primer lugar, las Magbor. A continuación, las Indian. Las Indian... Indian Chef, creo que es. Y como no, la Indian 1200 FTR. De esta moto en concreto, hice una prueba. Aquí os dejo un enlace para que veáis las sensaciones que me causó esta moto. Indian FTR 1200. Y al lado de los modelos Indian. MV Agusta. Con su brutal... La Naked preciosa. Y esta... Esta modelo Trail. Una Trail muy curiosa. Me recuerda mucho a la Ducati. Pero bueno, llega un punto que prácticamente todas las Trail se parecen en algo. Esta... No sé si se llama Veloce, el modelo. Pero es preciosa. Tiene un aire de competición pura. Que bonita que es esta MV Agusta. Aquí tenemos un fotocall en el que van pasando diferentes modelos de moto y personalidades. Y aquí tenemos al constructor de la alaverda que tanto me ha gustado. Aquí, luciendo con orgullo su obra. Claro que sí. Muy bonita, sí señor. En la parte exterior hay una buena agrupación de Food Tracks. Tanto para... Cafés, comida, bocadillos, tapas, dulces, saladas y una amplia zona central. Para sentarse a degustar las bebidas y comidas que aquí se dan. Incluso pizzería ambulante tenemos. Mucho espacio. Amenizado con una DJ que va pinchando, poniendo el ambiente. Y al otro lado del pabellón tenemos esta zona donde destaca también esta carpa del motoclub Impala. Más carpas aquí de complementos y de BMW Motorrad también. Otras junto a la que hemos visto antes dentro. Y aquí el gran camión que llevan la gente de Harley Davidson. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de este primer de Factory Bike Fest. Que seguro que es el primero de muchos más que vendrán. Un evento muy bien organizado, muy bien planificado. Con unos espacios para cada marca y cada constructor y cada comercial, por decir algo. O sea, muy bien ejecutado y preparado. Les auguro muchos éxitos. Seguro que vendrán muchos más. Y yo no me los pienso perder. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Y nos vemos, como siempre, persiguiendo el horizonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!